Garantizar la seguridad de duranguenses y turistas es prioridad, de ahí que se instalaran módulos de atención en los principales puntos turísticos de la capital. Estamos nosotros en auxilio de la población, de los visitantes que acuden a disfrutar de estos parajes naturales. Tenemos nuestra unidad médica móvil rural, brindando servicio médico, consulta médica gratuita. Elementos de protección civil también participaron en estos operativos de vigilancia. Principalmente hacer mucho contacto con la gente, ver qué necesidades hay y si ocurría algún contratiempo, algún accidente aquí, pues estar más a la mano. Se trata de brindar espacios seguros y limpios a fin de que los paseantes disfruten y conozcan Durango este periodo vacacional. Es una característica que siempre se debe de mantener para que todos estos poblados se mantengan vivos. Contigo, mejoramos Durango.